¡Ey, Bolivia! Buenos días, mi nombre es Jimena Saavedra, yo soy gerente general de la primera tienda en Santa Cruz de nuestra franquicia Ace Hardware. Invitamos a todo el público cruceño a que nos puedan visitar y poder vivir la experiencia de servicio de Ace Hardware, el lugar para ayudarte. Aquí en nuestras tiendas, nuestros clientes pueden encontrar una gran variedad de productos de las mejores marcas para realizar cualquier tipo de proyecto que necesiten en sus hogares, principalmente proyectos de mantención y reparación. Estamos ubicados en la avenida Cristo Redentor, entre Quinto y Sexto Anillo. Bienvenidos todos a venir a visitarnos y a vivir la experiencia, el lugar para ayudarte. Damos inicio al plan de apertura de tiendas de la franquicia en Bolivia, el mismo que contempla 10 tiendas en 10 años. Como líder en el mejoramiento del hogar, Ace Hardware en sus 100 años de trayectoria se ha ganado una reputación impecable por ofrecer productos y servicios de calidad. Hoy estamos aquí para brindarle una nueva opción a las familias bolivianas, donde pueden encontrar en un solo lugar todo lo que necesiten para hacer realidad sus sueños y proyectos de mejoras en sus hogares. Al decidir encarar este proyecto, hicimos un compromiso con las familias bolivianas y con nuestro país. Con las familias nos comprometimos a ofrecer y entregar una solución que les ayude a preservar lo más íntimo y preciado que tienen, sus hogares. Con nuestro país nos comprometimos a enfrentar y encarar un proyecto innovador en el retail del mejoramiento del hogar y aportar con las mejores prácticas a nivel internacional al desarrollo y formalización de esta industria. Estoy segura que la llegada de la franquicia líder en su rubro significará un punto de inflexión para nuestra comunidad y el retail en Bolivia, ofreciendo a los clientes no solo una amplia gama de productos, sino que revolucionará la experiencia de compra con una propuesta de valor avalada y probada por EIS en sus años de trayectoria en el mercado internacional. Estamos aquí para ayudarles en cada paso del camino, ya sea que estén buscando consejos de expertos, productos de alta calidad o simplemente inspiraciones para sus proyectos. Nuestro formato moderno y autoservicio permite que las familias puedan sentirse cómodas al recorrer nuestras tiendas y tener una experiencia de compra muy amigable. Nos preocupamos por facilitar la vida de nuestros clientes, brindándoles la oportunidad de encontrar una gran selección de productos de las mejores marcas en un solo lugar. Además de ser una opción de ahorro, permitiéndoles comprar los productos por unidad, solo en las cantidades que necesiten y a un precio justo. Esto acompañado de un servicio que incorpora las mejores prácticas a nivel internacional, logrando un estándar de atención que marque la diferencia. Y por último, la posibilidad de adquirir cualquiera de nuestros productos a través del programa Minicuotas. Esta alternativa de pagos se adapta a las necesidades de cada familia, buscando alivianar el desafío que enfrentan nuestros clientes al encarar los proyectos de sus casas. En conclusión, EIS Hardware no es solo un lugar de compras, no solo ofrecemos productos, somos el lugar para ayudarte, somos el lugar donde el espacio, donde los sueños y las necesidades de las familias bolivianas toman forma. Bienvenidos a nuestra familia, bienvenidos a la familia EIS. Muchas gracias. A la familia EIS, quiero empezar saludando a la familia Saavedra, a don Lucho, a Jimena, que va a liderar este importante proyecto, que es la demuestra de que las familias empresarias en nuestro país, con esa visión, con ese espíritu emprendedor que nos caracteriza, y esa iniciativa del sector privado que le pone el hombro, que apuesta por el desarrollo del país, por la generación de fuentes de empleo, y que lo hacemos con la alegría de cuando estamos aquí hoy, ese es el reto, y esa es la apuesta que hacen las familias empresarias todos los días en nuestro país, y es por eso que para CAINCO es un verdadero honor acompañarlos en este importante mañana. Quiero también saludar a Alberto Vidal, de EIS Hardware, que nos visita de Estados Unidos, y que le da realce al evento, y también puede ser portavoz del emprendimiento que hay en este país, y que cada día apostamos al desarrollo, de ser ese centro de negocios a nivel global, que nos permita posicionar al país en los mayores estándares y en las mejores listas a nivel global. Sin lugar a duda, la inauguración de esta primera sucursal de EIS Hardware para Bolivia, una franquicia americana que también apuesta por la región, que ya tiene presencia en 70 países y una trayectoria de más de 100 años, que brinda soluciones para el mejoramiento del hogar, y que sin duda va a ser el disfrute de muchas familias, de muchas empresas, de muchos profesionales que van a compartir. Es decir, a partir de hoy acceden a una gama de productos de gran calidad, y a través de esa experiencia que ya nos tiene acostumbrado el Grupo Saavedra, para sobrepasar todas las expectativas que nos ponemos como clientes y como consumidores. Quiero nuevamente resaltar el compromiso del Grupo Empresarial, el impulso que le dan al desarrollo de Santa Cruz, porque fortalece el sector del retail que ha crecido en los últimos años, con los retos y las adversidades que tiene, pero que también es un factor multiplicador de fuentes de empleo, de economía y de desarrollo. Estoy seguro que este es solo el inicio de las primeras 10 sucursales que se vienen en el país. En nombre de Ace Hardware Corporation, sus minoristas a nivel mundial, y todos nosotros en el equipo de desarrollo de negocios internacionales, queremos felicitar a Primera, a su familia, y especialmente a su equipo, por su dedicación y arduo trabajo. Hace casi tres años juntos, nos embarcamos en el reto de traer un concepto de una tienda de mejoramiento, del hogar útil y conveniente a Bolívar. Hoy es una realidad. Desde nuestras conversaciones iniciales en el 2019, su grupo presentó una propuesta convicente para traer Ace a Bolivia. Durante la pandemia, su continua dedicación al proyecto fue inquebrantable. Es con esta pasión y el arduo trabajo de su equipo que estamos convencidos de que Ace Bolivia será un gran éxito. El éxito de Ace a nivel mundial depende con quien nos asociamos a nivel local. Nos sentimos honrados y orgullosos de que nuestros socios son ustedes. Acompáñenme a felicitar a todo el equipo de Ace Bolivia y desearles todo el mejor en esta empresa. Felicidades. Oficialmente para todos ustedes, hoy se abren las puertas de Ace Hardware en Santa Cruz para Bolivia y el mundo. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.